Corrientes, Valdés estuvo presente en la exposición de la Sociedad Rural. El gobernador Gustavo Valdés asistió al acto inaugural de la 134 Exposición Nacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina en su predio ubicado en el barrio de Palermo, en la capital federal. Y también brindó declaraciones a la prensa donde sostuvo que el campo dice lo que hace y hace lo que dice.